Valleca Statuzón patrocina esta sección. En un campo así tan pequeño no nos favorece el juego, pero había que salir a por los tres puntos y es lo que hemos hecho. Hemos salido a ganar, se nos han puesto en contra el partido, pero hemos sabido hacer las cosas bien y de ahí la he remontado. ¿Qué ha pasado en esa primera parte? Estabais llegando mucho, pero que había tres postes, además has dado dos. ¿Qué estaba pasando en esas oportunidades desperdiciadas? Pues que tengo menos gol que yo qué sé. No me jodas. He dado dos largueros, hemos tenido bastantes ocasiones, pero cuando no entra, no entra. Pero luego ya en la segunda parte, gol y remontada en menos de tres minutos. Sí, hemos salido muy enchufados y a raíz de eso no hemos cambiado casi nada. Hemos hecho las cosas que teníamos que seguir haciendo y no hemos tenido más suerte de quedar a gol y han entrado los dos. ¿Qué pasa a este rayo Vallecano con las primeras partes que les cuesta un poquito más y luego a la segunda siempre salís en tromba? Los equipos salen muy intensos y pues es complicado. Pero en cuanto seguimos con el ritmo que le metemos al partido, pues al fin y al cabo acaba cayendo. ¿Se nota la presión de saber que ya habían ganado el equipo de Madrid y Real Madrid o eso es un poco igual? No, pues bueno. Nosotros miramos en ganar los nuestros y dependemos básicamente de nosotros para conseguir los objetivos que tenemos pensados. Hoy en el ataque a Juego Sergio Moreno ha bajado desde Rayo B a ayudaros. ¿Se nota ese cambio, esa calidad que aporta el arriba? Sí, teníamos baja importante arriba. No teníamos eso y pues agradece la ayuda desde cualquier lado. Y luego ya tengo que preguntar por esa actuación del árbitro un poco polémica. No sé cómo has visto desde dentro porque nosotros desde nuestra posición de periodista no podíamos ver la expulsión de Sergio Moreno, la expulsión del jugador de ellos. No sé cómo has visto esa actuación. Bueno, a mí principalmente la de Sergio no la he visto. Estaba de espaldas. No he visto qué ha hecho o qué no ha hecho. Si el árbitro lo ha visto claro, allá es él. Vamos. Y luego en la otra expulsión, pues es verdad que llega tarde, me da. Tenía ya amarilla. Es otra amarilla. Expulsión clarísima. Ya lo último, en lo personal estás viendo un buen momento con este gol. A pesar de que dices que no tienes gol, bueno, en el final ya se ha aportado un gol importantísimo para el Rayo Vallecano Jovenil. No sé cómo te estás viendo esta temporada. Muy bien, ¿no? Bien, estoy muy a gusto aquí con el equipo. Tenemos un gran equipo y nos ha competido por todo. Muchas gracias, Mirayol. De nada.